¡Estás guapísima! ¡Suerte, Ana! Un traves de tres días y diez afirma que hábito. La felicito por su currículo, mi superfecto alemán. ¿Dónde lo he aprendido? Muy fácil, con el curso de alemán Planeta Agostini. La primera unidad, casette, compact y un libro de lectura programada, 100 pesetas. Empiezo mañana mismo. ¡Hurra! Puedes consultar a profesores. Cursos de idiomas Planeta Agostini.